Evangelio de hoy, martes 6 de agosto del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué a gusto estamos aquí? Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, antes de adentrarnos en la meditación de la palabra de Dios que hemos escuchado, haremos mención de la fiesta litúrgica que hoy celebramos como iglesia. Hoy estamos celebrando la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Este suceso en la vida de Jesús muestra claramente el misterio de la Trinidad. Un Dios Padre que con su voz habla de su Hijo, un Dios Hijo encarnado y el Espíritu Divino en la nube luminosa. Vivamos esta fiesta tan importante con alegría, porque Jesús a todos en algún momento se nos ha transfigurado. Y esta fiesta es un acto de adoración al Señor, por las obras que ha hecho y por colmarnos de su luz. Ahora realizaremos nuestra reflexión, apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación. En el primer momento de la reflexión, meditemos en esta frase. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto. La Sagrada Escritura muestra con frecuencia las montañas como lugares sacros, donde se practicó la enseñanza divina y donde se realizaron algunos misterios y se revelaron grandes prodigios. Precisamente una montaña es un lugar solitario, donde todo apunta a confiar en el Señor. Nosotros también debemos subir al monte, a un lugar donde solo habita Dios, donde solo se siente la suavidad del silencio y donde se escapa del ruido que genera el mundo. Dios no nos pide que busquemos una montaña real para encontrarnos con Él, pero sí nos invita a buscar un lugar donde se pueda conectar nuestra humanidad con su divinidad. Y el perfecto escenario que simboliza ese monte es el templo, la casa de Dios. Ahí nos disponemos para vivir el recogimiento y la oración. En ese lugar de oración, Jesús está presente en el Sagrario, esperando por nosotros para que le acompañemos y pueda transfigurarse ante nosotros y hacernos testigos de su grandeza y majestad. En este segundo punto de la reflexión, meditemos en la frase, y se transfiguró en su presencia. Un verdadero discípulo de Cristo siempre debe mantenerse disponible para cuando el Señor lo llame para algún servicio, ya sea en la iglesia o en alguna otra obra. Volviendo a la transfiguración, aquí se nos muestra la gloria divina del Padre y su resplandor a través del cuerpo humano de Jesucristo. En su transfiguración, las vestiduras del Señor se tornaron más blancas y resplandecientes, al punto que nadie en el mundo pudiera igualar su claridad. Las vestiduras de nuestra alma serán tornadas de blanco cuando nos esforcemos en mantenernos en el Evangelio y en la obra del Señor. También la Eucaristía es como una transfiguración personal, donde se transforma nuestro corazón para recibir el corazón de nuestro amado. La gracia sacramental nos irá dando la blancura del Espíritu y la transparencia del cielo. Eso es lo que quizás nos falta para cambiar nuestra apariencia y la manera de vivir. Revistámonos de la gracia del Maestro y dejémonos transfigurar por Él. Él quiere iluminar la vida de todos nosotros y por eso hoy nos invita a subir al monte para ver su resplandor. En el tercer punto de la reflexión, meditemos en esta frase. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Algunas cosas de la antigüedad eran tesala de lo que habría de venir y en la transfiguración, Moisés representa la ley del monte Sinaí y Elías a los profetas. Y en Jesús, Dios todo lo habló, todo lo hace y lo hizo por medio del Redentor. Él es el Verbo y la Palabra encarnada. Por eso cuando la transfiguración cesó, Moisés y Elías desaparecieron de la vista de los presentes, acentuando Dios que la ley antigua que era pasajera, había perecido para darle paso a la ley del amor, a la ley que ahora permanece y está dentro de nosotros. Debemos vivir en el amor, ya que es lo que nunca acabará, mientras que todo lo demás tiene su fecha de vencimiento una vez partamos de este mundo. Pero la caridad y el amor es permanente, porque es el mismo Jesucristo, principio y fin de todas las cosas, alfa y omega. El Señor nunca nos dejará solos ni nos abandona. Él permanece con nosotros en las buenas y en las malas. Que Él sea lo principal de nuestra vida, para que sólo actuemos desde Él y para Él. Jesús hoy nos dice que cuando los milagros y las visiones se terminen, quedará su paz y su gloriosa presencia en nosotros. Ahora en el cuarto momento de la reflexión, meditemos en esta frase. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. No era de esperar que, en la transfiguración del Hijo estuviera su Padre. Dios es quien sella toda la obra del Señor. Asimismo, toda buena acción de parte nuestra, debe ser sellada por su voluntad. Y si nuestros actos de caridad no tienen su sello, es porque en el fondo sólo buscamos protagonismo y reconocimiento. Dios siempre apareció en los momentos importantes de su Hijo. Recordemos también el bautismo en el Jordán. Y de la misma manera ha estado presente en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Dios Padre ha confirmado su amor por nosotros. Hemos vivido momentos felices en el pasado. Y ahora seguimos teniendo el gozo del cielo, porque vivimos con mayor conciencia la voluntad divina. Gracias a que el auxilio del Espíritu Santo nos alcanzó, podemos decir que tenemos un Padre que nos arropa con su gloria, a través del testimonio de Jesucristo. Un Padre que nos ha dado la salvación y toda la sanación por medio de Cristo. Dios siempre nos aconseja y nos guía e instruye en su palabra. Esa riqueza es para todos, sin importar la condición en la que estemos. Escuchemos a Jesús. Esa es la gran invitación que hoy nos brinda a este Evangelio. No nos cansemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para comprender su enseñanza y nos dé valor para ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos el estado de nuestro corazón para poder llevarnos una enseñanza. ¿Anhelo encontrarme con Dios en el monte de mi corazón? ¿Tengo las vestiduras del Señor? ¿Comprendo que en Jesús, Dios Padre, todo lo habló? ¿Puedo escuchar la voz del Señor? Oremos. Glorioso Señor, hoy queremos seguirte a dondequiera que vayas. Aceptamos la invitación de tu Padre, que nos invita a escucharte para encontrar en ti toda la instrucción y la esperanza de vida. Revístenos de tu amor para reflejar tu rostro y contagiar a otros de tus caminos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. ¡Gracias!